¡Un día lleno de energía! ¡A los surfistas digitales! ¡Soy Nina, la Llama Blogger! ¡Y juntos surfearemos la red! Aunque en realidad, siempre es bueno mover el cuerpo, distraer la mente y respirar profundo haciendo deporte. ¡Es por eso que hoy, sí, hoy, hablaremos de deportes en Nina! ¡Las Llama Blogger! Lo más increíble del deporte es que te genera energía. ¡Sí! El moverte hace que tu cuerpo tenga más ganas de hacer cosas. De acuerdo a los especialistas, la actividad física reduce el estrés, los problemas de sueño, la depresión y la ansiedad. Básicamente, ayuda a reducir los riesgos de sufrir algunos problemas de salud. ¡Ah! Y no se pueden olvidar, un tema importantísimo. Pero antes, hay que calentar, porque eso nos ayuda a prevenir lesiones, ya que preparan nuestro cuerpo para la actividad física. Y recuerda, al terminar la actividad física, debes de volver a hacer un poco de estiramiento, para ayudar a que no te molestan los músculos. Si sabías que el estiramiento es súper importante, te recomiendo hacer un poco después de pasar mucho tiempo en la cocina, o después de un viaje largo. ¡Revisa mis redes sociales ahora! Acabo de compartirles unos ejercicios geniales de yoga, súper buenos. Tuve mucha curiosidad. Investigué y investigué y investigué y descubrí que existen al menos 250 deportes, los cuales han sido clasificados en deportes acuáticos, deportes en equipo, deportes de motor, deportes de mesa, deportes extremos, deportes de pelota y deportes mentales. Los deportes mentales, a pesar de que su actividad física es poquísima, son considerados como disciplinas por la concentración y las habilidades mentales que se necesitan. El ajedrez, las damas, el golf, el bridge y el póker son algunos de los deportes mental. ¿Te imaginas ser súper bueno en atletismo, basquetbol y fútbol americano? ¡Pero teniendo una sola pierna! Eso y más es Carl Joseph. Nació en Estados Unidos y en la década de los 70s fue un deportista súper importante. Aunque yo creo que aún lo es. ¡Te cuento! Él no tenía una pierna y como no lo dejaba usar su prótesis, jugó todos los partidos apoyado de su única pierna. Él participaba en equipos y campeonatos tradicionales, no en deportes adaptados. Su determinación fue tan fuerte que logró una beca para la universidad mientras él jugara en su equipo. En el 2009, entró al Salón de la Fama, resaltando la actitud y el esfuerzo de un increíble deportista multidisciplinario. Ahora que lo mencioné, ¿saben qué es deporte adaptado? Es la disciplina deportiva cuyas reglas han sido adaptadas para que pueda ser practicada por personas que tengan una discapacidad física o intelectual. Por ejemplo, las Olimpiadas Especiales. Atletas con diferentes tipos de discapacidades de todas las edades, géneros y nacionalidades compiten, conviven y comparten la alegría del deporte, disfrutando del espíritu deportivo, rompiendo los estereotipos y expectativas de la sociedad. Las adaptaciones del juego se realizan dependiendo del tipo de discapacidad. Por ejemplo, en el fútbol están fútbol para cielos o fútbol sonoro, fútbol para personas con parálisis cerebral, fútbol en silla de ruedas eléctrica, fútbol en silla de ruedas normal, fútbol adaptado en silla de ruedas footman, fútbol para sordos, fútbol adaptado para amputados y fútbol para personas con discapacidad intelectual. ¡Wow! Son muchísimas formas de adaptaciones. Así, nadie se queda sin jugar, porque si nos organizamos, ¡jugamos todos! Investigando, 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 encontré que existen los eSports. Aún peleando por ser reconocidos especialmente como deporte, organizan competiciones de videojuegos entre gamers. Estas competiciones cuentan con el interés y la cobertura que gozan los deportes populares. Llenan estadios, tienen transmisiones en directo, grandes sueldos y premios para los campeones. Los gamers entrenan y se preparan para sus campeonatos. Por eso, juegan alrededor de ocho horas al día. ¡Sí! Ya sé que pensarás, ¡qué divertido jugar ocho horas seguidas! Pero, ¡quién se lo diga! Permanecer tantas horas, tan grande en la pantalla, tiene un riesgo. Los jugadores pueden sufrir problemas de espalda, además de otras enfermedades en las articulaciones, como las típicas. Sin mencionar que el uso prolongado en la pantalla puede ocasionarte problemas a los ojos y dolores de cabeza, además de problemas cardíacos y obesidad. Por eso, no hay que descuidar las actividades físicas. ¡Yay! ¡Gracias quiero ser! ¡Gracias quiero ser! ¡Cóloga deportiva! ¿Has sentido la frustración de perder? ¿Pensar que es tu culpa que todo tu equipo perdiera? ¿El rechazo de otras personas? ¿Las críticas de la masa? ¿El placer de la admiración o el miedo ante el oponente? Lo cierto es que los deportistas son personas como tú, pero ellos son observados, amados y criticados por miles de personas alrededor del mundo, lo cual afecta su salud emocional y su rendimiento a la hora de jugar. ¡Por eso! 15 minutos más tarde. Yo los quiero ayudar para que todo deportista pueda seguir dando lo mejor de sí. En Ecuador tenemos un gran deportista que ha triunfado, poniendo su esfuerzo y dedicación en la ruta, apodado como la locomotora de Carchi y ganador del Giro de Italia 2019. ¿Sabes de quién hablo? ¡El gran Richard Carapaz! Ciclista ecuatoriano de la provincia de Carchi. A la hora de montar la bici, es un corredor completo porque le va increíble en montaña y también a contrarredor. En el 2019, con su victoria en el Giro de Italia, se convirtió en el primer ciclista ecuatoriano y tercer latinoamericano en ganar la Gran Vuelta. En 2020, se convirtió en el primer ecuatoriano en subir al podio de la Vuelta a España tras quedar en segundo lugar. En 2021, participó en el Tour de Francia, quedando en tercer lugar. Esto le permitió entrar en el grupo exclusivo de los 20 únicos ciclistas que han logrado alcanzar por lo menos un podio en cada una de las tres vueltas ciclísticas. ¡Grande, Richard! Y recuerda siempre darle a la campanita y seguirme en las redes del Teatro Sánchez Aguilar. Y es la hora de... ¡El reto de la semana! Esta vez, dibújate haciendo tu deporte favorito, ya sea real o imaginario, como el Quidditch de Harry Potter. ¡Mira, este es el mío! Recuerda subir tu foto y mencionarme en Instagram como arroba Nina.layama y visita mis redes sociales para conocer mis recomendaciones de películas, canciones y libros. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Nina, la llamo, no ve! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.